¿Cuál es el problema de la vida? Estoy aquí por circunstancias de la vida, problemas muy gordos, hay mucho que vivir, hay mucho que vivir, vaya. Murieron mis padres y cada uno por un sitio. Yo me casé y así llegamos a una ruina que eso que había gastado, tuvimos que vender el piso, tuvimos que venderlo todo y me quedé con una mano delante. Y otros extraños. Mi marido sometió mucho a la cocaína y a consecuencia de eso tuvimos que pagar todas sus deudas y se fue todo al carajo, porque la mierda es el carajo. Se ha quedado. Por desgracia tengo una minoría del 69%, me falta un riñón, que me corre mal la vista. Pero bueno, ahí estoy, sigo luchando. La hora de la verdad tiene poco, sobre todo lo difícil, cuando estás en un hospital, cuando estás en un sitio así que necesitas, claro que te eches una mano muy poco, muy poco encuentras. Muchos van por el interés, es lo que no hay que caer. Ayudar. Hay otras personas que no tienen nada, que no tienen nada, vamos ni para salir a la calle. a ver si a través de alguna, en cuanto hago trabajo, alguna asociación, alguna cosa, a seguir bien, por lo menos yo. Seguir bien de salud y seguir bien de... con lo cual nos ayudáis. Pues... aunque... que ayudéis, ayudéis por favor, que está... que estáis en el momento y en el sitio perfecto. Bueno, todos son perfectos, pero... que ayudéis por favor, que no... que no basta nada. Nada, nada, nada. Se está tirado. Eso es lo que les diría. ¡Gracias!